¿Estuviste buscando imágenes de Mauricio? Sí, 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 porque el presidente Mao salió a timbrear hoy y bueno, antes del descanso de Semana Santa hizo otros encuentros con gente. Además, el que vimos hoy. Sí, sí, sí. ¿Es secreto entonces? No, esto es material exclusivo. Ah, bueno, dale, dale. ¿Está mejor grabado? Va a salir pronto en las redes sociales. Sí. Esto está grabado en calidad HD, creo. Vamos a verlo. Bueno, mejor que el del anuncio de hoy. Vamos a verlo, a ver. Bueno, vamos a visitar acá esta fábrica. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Sí se puede? Qué gusto estar trabajando acá desde hace cuándo, más o menos. Hace unos cinco años. Soy de la zona de Moreno. Sí. Es lo más complicado. Bueno, tenemos que ir a Moreno, ¿no? Tenemos que hacer obras. Calculá que más o menos para el segundo semestre de mi segundo mandato, las vas a tener. ¿De dónde se paga el 3.500? ¿3.500? Una locura. Una locura, pero bueno, por el lente social. ¡Qué barbaridad! Los precios. ¿Dónde están los precios? Cuidado, ¿no fue eso? ¿No fue esto? ¿No fue esto? ¿No fue esto? ¿No fue esto? ¡Uf! Me cansé, me cansé. No, no, no. Demasiado esfuerzo. Me tengo que tomar vacaciones, ¿no? Está como solo, ¿no? Bueno, ya que estoy, me voy a cortar un poco el pelo. A ver. Buenas. ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? George. Muy bien. Ah, veo que estás contento con el cambio. Bien, hay que cortar las cosas. Sí, sí, tenemos que tratar de... Ahora vamos a congelar. Bueno, no podemos seguir aumentando. ¿Cuánto es el corte, más o menos? 500 pesitos. ¿Eh? 500 pesitos. ¿Es una locura? ¿Cómo 500 pesos un corte de pelo? ¿Es una locura? Mira, todo que es para arriba, la luz, el agua. Tome, tú. Mirá. Mirá. Tengo dos cebitas. No, ¿cómo? Me engocó ese pelo. La patilla la va. Está mal. Bueno, ahí está. Es un nuevo estilo de comunicación. Y sigue, ¿no? Es un nuevo estilo, sí, sí. Bien, bien. ¿Es una decisión propia de Mauricio? Sí, sí, sí. Sí, ahora se va a enfrentar con la gente, así que bueno, nosotros vamos a estar ahí con el celular cubriendo... Siguiendolo por todos lados. Sí, siguiéndolo por todos lados. Está medio solo, ¿no? Bueno, ahora va a ir a esta Semana Santa Carlos Paz. ¡Gracias!